recording vale vamos a ver traducción de wordpress 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 todos los plugins toda la documentación todos los sitios de wordpress por defecto están en un maravilloso inglés de eeuu de hecho en inglés de texas por eso dicen el howdy pero todo wordpress y todos los proyectos de wordpress están o deberían estar preparados para internacionalización vale si veis alguna vez escrito por ahí y 18 n es que a los americanos se le asatraganta todavía más entonces para no decir internacionalización dicen y 18 letras y n y 18 n y luego está el otro que es l 10 n que es localización que es la localización que es a partir de algo que está preparado para traducirlo el traducirlo vale hasta ahí me seguí no vale cómo funciona eso de dónde coge wordpress las traducciones cómo funciona el proceso ese de que yo me instalo wordpress bien en inglés pero en el momento que le digo lo quiero en español se me pone todo en español de dónde salen esos idiomas a compartir pantalla lados vale espero que me veáis un momento que me está saliendo por aquí esto vale vale está viendo mi pantalla verdad voy a ponerlo grande y vamos a pasarme a este perfecto vale hay una web que es translate punto wordpress punto rg vale que es una web oficial del mismo proyecto wordpress en el que cualquiera puede colaborar en esta de esta web realmente es un repositorio de proyectos que está conectado al propio wordpress al directorio de plugins al directorio de temas es decir que todos los proyectos de wordpress deben las traducciones de aquí todo lo que se traduzca aquí cuando está traducido los proyectos son capaces de coger las traducciones de aquí cuando entramos en translate punto wordpress punto rg lo primero que vemos son esto que son toda la lista de todos los idiomas en los que está disponible wordpress vale pero veréis que en ningún momento se habla de idiomas se habla de locales nosotros lo llamamos locales también por comodidad pero la traducción correcta sería configuraciones regionales vale como en windows cuando dice configuración regional de español de españa español de latinoamérica porque no es solamente es el idioma es el idioma las costumbres la moneda el cómo se ponen los números cómo son las distribuciones si son en provincias y son en comunidades autónomas eso es específico de cada idioma pero también de cada sitio entonces en el caso nuestro si nosotros hacemos buscamos es es guión bajo no van a salir todos los españoles vale que realmente técnicamente son los mismos españoles pues es el mismo español son cómo se habla cómo se aplica al español en distintas regiones pero al final la lengua es la misma lo que pasa es que tenemos en la variación de español de argentina de chile de colombia costa rica república dominicana esto nos permite que cuando algo está traducido español no solamente esté traducido español sino que esté adaptado al es al uso del español de una región y que por ejemplo que si estás en lo que se está con google commerce con cualquier plugin de comercio electrónico en español por defecto va a estar en euros en español de españa pero a lo mejor en español de méxico se va a poner en pesos y en español de españa vamos a tener provincias y comunidades autónomas pero en habrá países donde sean comarcas demarcaciones o distritos o cada cada país tiene el suyo cuál es el único problema que tiene este planteamiento que el esfuerzo se reparte porque todos estos proyectos como funcionan es que dentro de cada tema dentro de cada proyecto individual que ahora los veremos hasta que no está traducido al por completo no se publica esa traducción entonces si tú ahora por tu cuenta te pones a traducir a español de colombia y en español de colombia y muy poquita gente traduciendo aunque tú hagas esa traducción no se va a publicar hasta que no esté completa entonces con eso lo que se hace por defecto y que si os metéis en wordpress vais a ver que pone español de perú español de argentina español de colombia español de tal y ahora pone español ese español es el español de españa que es el español de españa simplemente porque es la comunidad más grande es la que hace la que empezó a traducir primero español entonces es la que hay más cosas traducidas entonces lo que hace todo el mundo lo que hace cada los de cada local es que cogen la traducción de español de españa y luego la adaptan a la traducción de su país vale eso hay han salido justo ahora un par de cositas que nos molan mucho sobre todo molan mucho para los que utilicéis españoles que no son el español de españa eso lo vamos a ver ahora pero primero vamos a pegar un repasito de cómo funciona esto vale esto como he dicho estamos ahora mismo en translate punto wordpress punto rg y esto está separado por locales estos locales a su vez son equipos o sea cada uno de estos locales tiene un equipo que es el que es el que lo gestiona y son totalmente independientes entre ellos o sea si yo me voy al es es me voy al español de españa me dice que hay cinco mil trescientas cincuenta estas son todas las personas que en algún momento han colaborado con la traducción de español de españa entonces si nos metemos dentro vamos a ocultar esto bueno saca la información del código de idioma el estado de tal esto este de locales manager no voy a meterlo sé que ahora mismo porque es una distinción que es administrativa pero aquí viene lo importante están los gt es que son las siglas que son general translation editor que son los editores generales de traducción estos son los que tienen permiso para traducir y aprobarlo todo están los proyectos translation editor los pt que son los que tienen permiso para traducir cosas concretas o sea para un proyecto un plugin un tema una cosa a la que se le da permiso y luego están todos los demás que son todos los voluntarios que traducen voluntariamente que pueden proponer traducciones pero no pueden aprobar las tiene que haber tiene que haberlo un moderador que lo apruebe es una medida de seguridad para que no se pueda mandar spam y para tener una consistencia con las traducciones vale vamos a volvernos para atrás volvemos al translate.wordpress.rg volvemos a buscar español de españa y vamos a meternos cuando me meto dentro de un dentro de un equipo lo que veo son los distintos proyectos que son el propio wordpress los temas los plugins el directorio de patrones meta que son todos los sitios como los sitios de la word cam los directorios en la página del 20 aniversario las aplicaciones de android y de ellos y luego el resto ya son estadísticas y demás entonces si nos vamos por ejemplo a wordpress volvemos que podemos traducir las últimas versiones de wordpress me parece que se podría traducir todavía desde la 4 algo normalmente lo que se va a traducir la prioridad es traducir la última que ahora mismo la rama 63 pero realmente se mantiene se intentan mantener las traducciones de todo desde la 40 incluso antes desde la 37 ahora mismo si os fijáis están en español de españa todo al 100% que lo que hemos dicho que esto ahora mismo instala wordpress lo pones en español da igual la versión que sea te va a salir todo en español dónde está el trabajo de verdad porque esto al final tampoco es tanto el trabajo está en los plugins y en los temas si nos venimos aquí vamos a volvernos para atrás para afuera otra vez vale si nos vemos aquí estadísticas esto son las estadísticas por equipos es un resumen de cómo está todo vale el resumen es verde bueno rojo malo si nos vamos arriba por vemos que el hola el holandés el neerlandés de bélgica tiene wordpress 63 y 62 al cien por cien los patrones al cien por cien el sitio wordpress.org al cien por cien los sitios de wordpress 100% y no tiene nada pendiente de aprobar esto es el rumano está todo lo tiene todo más o menos al cien por cien tiene 27 cadenas de aprobar el español de españa lo tenemos casi todo casi al cien por cien ahora tendríamos que traducir la aplicación de android y de ellos que han salido cosas nuevas y tenemos que es el trabajo mío que 528 cadenas pendientes de revisar que son cadenas que ha mandado algún voluntario y está pendiente de que entre un moderador y lo apruebe vale hay equipos que están bastante abandonados o sé que simplemente que no hay gente suficiente para trabajar en ellos volvemos a nuestro español de españa y vamos a ver cómo funcionan las traducciones en sí como es el proceso en sí de traducir si nos vamos a plugins nos salen una serie de filtros para ver qué es lo que es lo que queremos ver de todo menos también desde el directorio de plugins podemos hay una opción que decir traducir este plugin está estoy lentito me estarán sacando cosas a producción los viernes vamos a ver entonces nos metemos por ejemplo este city shipping zones for woocommerce que esto simplemente es un liftereth lms que esto es un plugin cualquiera del repositorio de wordpress cuando nos metemos vemos que está dividido en cuatro proyectos vale que a su vez están divididos en dos tenemos el readme es lo que aparece en la página del plugin si nos vamos a la página del plugin el readme es todo esto todo este texto que aparece aquí en la página del directorio de plugins de wordpress y las que están marcadas como stable development son el contenido del plugin en sí entonces tenemos un versión estable del readme del plugin y una versión de desarrollo del readme del plugin porque está hecho para que los para que los autores de los plugins cuando van a sacar una versión nueva del plugin puedan sacar una versión en beta y que nosotros podamos traducirla antes de que se publique se utiliza muy poco está pensado sobre todo para proyectos muy grandes o sea por ejemplo lo utilizamos para el propio wordpress cuando va a salir una versión de elementor de contact force 7 que son plugins que tienen 5 millones de instalaciones entonces lo que hacemos es que los traducimos antes de que se publiquen en la práctica da un poco igual lo que se traduzca porque normalmente la diferencia entre uno y otro suele ser muy poco suele ser los que cambian de uno a otro y al final hay que traducirlo del todo lo que se traduce en una se traduce también en la otra es decir que si el mismo texto está en la versión de desarrollo y está en la versión estable cuando se traduce y se apruebe a uno se copia también automáticamente al otro y no hay que estar traduciendo a mano tanto uno como otro y ahora lo importante de esto es que según el proyecto que sea hay cosas que se publican automáticamente y cosas que no se publican hasta que no llegan a un porcentaje en este caso el 90% vale entonces dice que nos lo dice por aquí que se generará cuando la traducción llegue al 90% es decir que cuando el plugin llega al 90% es cuando se genera ese archivo de idioma que es el que sea el que hace que se que nos salta una actualización en nuestro wordpress diciendo oye que hay una actualización de traducción y ya tienes este plugin en español en el caso del ritmi no en el caso del ritmi con que traduzcamos una cadena esa cadena ese texto automáticamente se publica tarda un tiempo porque tiene una caché pero automáticamente se publica entonces ¿dónde está el problema de eso? que es yo hasta que no llegue al 90% del plugin si yo ahora mismo me tiro toda la tarde traduciendo y lo dejo al 80% hasta que no llegue al 90% eso no se va a publicar vamos a ver cómo es dentro vamos a decir venga pues yo voy a ponerme a traducir este plugin en lifter lms me meto dentro de la rama stable y aquí ya me sale todo esto que es la interfaz que yo tengo para poder traducir ¿vale? antes de ponerse a traducir nada dentro de todos los proyectos tenemos un enlace que es el glosario del locale si le damos ahí nos dice que es el glosario que tenemos que utilizar en este caso para español de España los glosarios también son independientes está hecho porque por ejemplo en español de España al ordenador lo llamamos ordenador y en muchos países de Latinoamérica lo llamáis computadora entonces las dos son traducciones correctas pero a un español le va a sonar rara la traducción computadora y a un colombiano le va a sonar raro la traducción ordenador entonces lo que se busca es por un lado que haya consistencia dentro de un mismo locale o sea que todo el español de España tenga el mismo glosario tenga la misma guía de estilo pero al mismo tiempo que cada uno sea natural que resulte una traducción natural para los usuarios de ese locale problema que es el que decía al principio que a día de hoy como hay muchos locales que no llegan a ese 90% no es práctico ponerlo o sea no es práctico poner el WordPress en español de Colombia porque no hay traducciones de español de Colombia puedes hacerlo pero vas a tener que corregir luego tú muchas cosas manualmente en el caso de español de España que es el que estoy ahora mismo tenemos nuestro glosario donde nos dicen cosas pues vamos a ver por ejemplo que la palabra canvas se traduce como lienzo o que cart se traduce como carrito entonces siempre que haya algo referido al cart al carrito de la compra de cualquier tienda online siempre se va a traducir como carrito ni como carro, ni como cesta, ni como... o sea siempre va a ser carrito es la forma de que si haces un plugin que modifica el carrito siempre según te vas moviendo por ese plugin vayas leyendo todo el rato carrito, 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 carrito y no que veas en un lado cambiar la página de la cesta, cambiar la página del carro cambiar la página del carrito es la forma de que entre todos los plugins y el propio WordPress hay una consistencia además en el caso de español de España tenemos esta guía de traductores cada equipo suele tenerla que es donde dice que para español de España por ejemplo que utilizamos el trato de tú en español de España suena mucho más natural el utilizar el trato de tú que el trato de usted esta es de las adaptaciones más grandes que suele haber que hacer cuando hay que pasar una traducción de un español de España a un español de Latinoamérica y es que ustedes utilizan mucho más el trato de usted con algunas excepciones por ejemplo Venezuela los utiliza indistintamente pero en la mayoría de los españoles de Latinoamérica se utiliza mucho más el usted que el tú y luego aparte cosas como intentar hacer las traducciones lo más naturales posibles utilizar correctamente los signos de puntuación las mayúsculas porque por ejemplo el inglés es mucho más liberal con el uso de mayúsculas que el español en el español tenemos reglas mucho más concretas de qué lleva mayúscula y qué no luego también en el inglés hay cosas que tienen mayúsculas que en español no lo tienen como los días de la semana o los meses del año entonces ese tipo de cosas son las cosas que nosotros realmente al final tenemos que revisar a mano que aunque puedas hacer una traducción automática con algo pues al final siempre vas a tener que pasar por aquí siempre va a haber que haber un humano por encima que sea el que revise ese glosario el que revise ese estilo el que revise que está con el trato de tú o el trato de usted según corresponda entonces siempre que hablemos de herramientas automáticas siempre vamos a hablar de pretraducción siempre vamos a hablar de un primer paso sobre el que luego va a tener que pasar un humano porque si fuera tan sencillo como decir cojo toda la traducción y la traduzco automáticamente eso ya estaría traducido todo desde hace años y no tendríamos el trabajo que tenemos de estar manteniendo lo traducido todo a mano venga, volvemos a donde estamos esto, el funcionamiento de esto es bastante sencillo aunque da un poquito de miedo de primeras pero yo cuando estoy aquí dentro tengo una serie de filtros que es lo que me dice son cada una de nuestras unidades de traducción o sea, cada una de estas filas para nosotros se llaman cadenas son cadenas de traducción entonces es nuestra unidad de traducción la cadena entonces aquí tenemos una serie de filtros de los distintos estados en los que puede estar una cadena all son todas las cadenas todas las cadenas que es lo que tengo ahora mismo puesto que son las 8600 cadenas que tiene este plugin translated es todo lo que está traducido y aprobado untranslated es lo que está pendiente de aprobar waiting es lo que alguien ha sugerido una traducción y esa traducción está en espera changes requested son cuando rechazamos una cadena pero en vez de borrarla lo que hacemos es que le solicitamos a quien ha hecho la traducción oye, corrige esto que es que estás utilizando trato de usted y tienes que utilizar trato de tú o cuida con las mayúculas o cuida con las comas o sea, es una forma de dejarlo ahí como el limbo y que ese autor pueda corregir esa traducción fatse que son es un estado intermedio también es un poco más raro ese es cuando, por ejemplo el autor cambia algo del plugin y cambia un poquito esa cadena entonces para no rechazarla del todo se queda ahí pendiente pero es algo que ha cambiado el ejemplo más clásico sería por ejemplo un texto de copyright sería decir creado por menganito copyright 2022 si ahora el autor actualiza ese plugin y lo cambia a copyright 2023 esa cadena en vez de tener que traducirla entera va a saltar como fatse nos va a avisar de que oye que algo ha cambiado ahí pero normalmente son eso cambios mínimos cambios que es mentir oye, mira porque algo ha cambiado o porque le ha metido una coma o porque le ha metido un salto de línea ¿vale? y warning son las cadenas que por un motivo o por otro tienen algún error pendiente le falta algún dato que está haciendo que salte automáticamente esa validación si nos metemos vamos a ver una cadena un poco más normal bueno, esto por ejemplo sería tan sencillo como doble clic meterme y sugerir una traducción que sería en este caso cursos ¿vale? pero yo esto lo estoy pudiendo hacer ahora mismo porque tengo iniciada sesión con una cuenta de prueba que es la cuenta de Manolito pero es una cuenta de prueba que utilizo para esto ¿vale? ¿de dónde sale esta cuenta? ¿cómo tenéis que hacer si queréis colaborar con esto? que es un paso que me ha saltado y es importante en el en el documento o sea en la convocatoria de la meetup os he puesto un enlace que es algo así como anotaciones públicas de la quedada 8 esto os lo voy a pasar por aquí si encuentro cómo llegar a la ventana de chat que es este documento esto si queréis apuntar aquí vosotros lo que queráis soy libre de hacerlo voy a mantenerlo abierto hasta que termine hasta que termine la meetup luego lo cerraré simplemente para que no lo vandalicen los bots pero aquí os voy a dejar las anotaciones de esto y las cosas que vosotros creáis que vale la pena apuntar entonces para poder colaborar con la traducción lo primero es crearse una cuenta en wordpress.org que es entrando aquí en login.wordpress.org es un registro normal os pide un nombre de usuario cuidado con ese nombre de usuario porque no se puede cambiar voy a abrir esto en 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 una ventana incógnito ¿vale? eeeh vas a llegar a este login le dais aquí a crear una cuenta y este es el que digo que mucho cuidado que este usuario nombre de usuario una vez que lo pongáis es el usuario de vuestro perfil y no se puede cambiar o sea que cuidadito con él eeeh usuario de nombre de usuario si ponéis uno que existe evidentemente os va a dar un error de que ya hay un usuario con ese con ese con ese usuario un email os llega una confirmación y ya está con eso ya tenéis vuestro login de wordpress que os va a servir para siempre para muchas cositas más pero de momento nos vamos a quedar simplemente con la traducción estando logueado con ese usuario cuando vayáis a translate.wordpress.org o vais a estar logueados vais a tener aquí un enlace de iniciar sesión y ya con eso ya podéis sugerir traducciones ahora mismo aquí como manolito pues voy a sugerir además fijaros que siempre el enlace lo que pone es sugerir nunca estoy traduciendo estoy sugiriendo una traducción sugerir vale y se queda en amarillo en amarillo quiere decir que está en waiting esto no se actualiza solo pero ya me sale que en waiting hay una cadena que es esta cadena de cursos ya está ahora lo que quedaría sería esperar a que pasara un moderador por ahí y lo revisara que no también cada local tenemos sitios donde nos reunimos en el caso de español de España tenemos un canal de slack hay otros locales que tienen canales de telegram grupos de whatsapp eso ya si queréis colaborar con alguno en concreto lo decís y vamos buscando a ver dónde está el de cada uno bueno estoy hablando ahora mismo solamente de español pero también tenemos por aquí no ha venido al final iba a venir Jesús que traduce para gallego eh Said que traduce para para árabes de marruecos o sea que decir que y aparte tenemos relación con traductores de otras comunidades o sea que si queréis algún idioma concreto raro será que no podamos ponernos en contacto con ellos vale hasta aquí sería lo normal esto lo he dicho esto se quedaría como waiting y ahora mi trabajo como moderador sería yo meterme a aprobar o rechazar esa cadena o sugerir los cambios esto es lo que decimos en cualquier contributo o en cualquier workcamp cuando se monta una mesa de traducciones lo que explicamos es esto mismo esto lo he dicho para plugins pero para temas es exactamente igual y para el propio wordpress también o sea si nos metemos a temas y abrimos un tema la única diferencia es que es más sencillo es un solo proyecto para todo vale pero si me meto dentro al final es un solo proyecto para todo me meto y lo que tengo son lo mismo las cadenas traducidas las cadenas pendientes de traducir las que están en espera la interfaz es exactamente la misma vale ahora lo he dicho esto era para que todos bueno hacemos una paradita aquí alguien está muy perdido alguien que quiera luego que veamos algo en concreto alguien que vaya alguien que tenga alguna duda hablada ahora es el momento que a partir de aquí se pone interesante la cosa nadie nadie la una nadie las dos venga Adolfo pregunta Adolfo tienes el micro cerrado hola ¿me escuchan? sí una consulta que habías comentado en la parte de traducciones no sé si puedes volver y ver atrás en la parte de donde estabas en el plugin ahí en esa habías dicho que han translate que son que están pendientes de traducción o si bien que no tienen traducción exactamente los que no la ha traducido nadie todavía el trabajo que queda por hacer el que están esperando una aprobación exactamente entonces en el momento en el que pasa de no estar traducida a estar en waiting o sea de que alguien ha propuesto una traducción y de ahí pasarían ya a translator que son las aprobadas bien bueno tampoco os he dicho también tenemos aquí herramientas de filtro podéis ver las vuestras bullas propias filtrar por estados hacer búsquedas vale que tampoco quiero extenderme mucho porque esto al final es una herramienta de traducción que eso si en algún momento queréis profundizar más eso cuando vayáis a poner quedamos un día y os damos cualquiera de los que sabemos traducir una clase un poco más intensa vale vamos ahora a las cosas interesantes que son las que están saliendo ahora y sobre todo como digo os interesa mucho a los que traducís para españoles que no son español de España vamos a ver por un lado tenemos esto que existía ah bueno perdón una cosa que sí me he saltado y esto sí que es importantísima y lo decimos últimamente siempre porque es que nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que no lo tiene activado cuando queréis la cuenta de traducciones antes de ponernos a traducir antes de hacer nada os venís aquí en vuestro usuario dentro del translate.wordpress y tenéis aquí los ajustes de traducción vale importantísimo esta cuenta no la tenía activo marcar esta casilla de quiero recibir notificaciones de las conversaciones esto es lo que hace es que si os sugerimos algún cambio que os llegue el email porque es que si no lo tenéis marcado no vais a entrar directamente se va a quedar eso en el limbo y no vais a enteraros de que hemos rechazado algo o sea con esto es con lo que os podemos avisar de oye que es que esto lo estás haciendo mal o oye que es que esto te falta no estás teniendo en cuenta el glosario si no se van a quedar ahí pendientes como sugerencia de cambios pero a no ser que entréis otra vez al plugin no lo vais a ver así que repito os ponéis encima ajustes de traducción quiero recibir notificaciones de las conversaciones vale ahora volveremos aquí pero otra cosita que tenemos aquí que es maravillosísima esto es una herramienta que tiene que él ha creado un miembro de la comunidad Jesús Ameiro porque él traduce como he dicho antes para gallego el gallego es muy distinto del español pero sin embargo como tiene también la misma base romance es más fácil traducir de español a gallego que de inglés a gallego entonces él empezó utilizándolo para él pero se puede utilizar entre dos locales cualesquiera y esta herramienta lo que hace es que tú le dices quiero traducir un plugin desde la rama desarrollo el slack del plugin el slack del plugin bueno es lo que se ve en la ruta vale pues el slack del plugin es machete el idioma original es el y aquí es donde le decimos nos buscamos un idioma que el del que sepamos que ya hay cadenas traducidas nos venimos aquí al Spanish Spain y ahora yo voy a traducir yo voy a traducir a español de Colombia entonces me voy a ir al español de Colombia Spanish Colombia y por defecto va haciéndolo de 25 en 25 para que no se no se no casque la página pero si le damos a descargar lo que me va a sacar lo que me va a sacar es un archivo de traducción para español de Colombia que va a tener como waiting las cadenas que estén traducidas ya en español de España con lo cual en vez de tener que partir de cero de las traducciones del español de España o de tener que coger todo el archivo entero vais a coger solamente lo que sepáis que ya está traducido y eso también es muy interesante para hacerlo entre locales parecidos por ejemplo si en vez de querer partir del español de España queréis partir del español de México de un proyecto que sabéis que está traducido podéis decir idioma locales de origen español de México idioma del destino español de Colombia y esto lo que saca al final es un archivo que en este caso es es-co-o vale que en este caso no sé cómo es que he puesto los filtros pero solamente me ha sacado una cadena como apta para que yo la cojara ahí porque le habré puesto no sé cómo lo he puesto bueno si no funciona le pegamos un grito a Jesús que eso lo estaba mirando pero bueno vamos por otra cosa que es más interesante todavía que eso y es que si nos metemos aquí en los ajustes de traducción veis que me ha ido mi perfil vais a ver que le han metido dos juguetitos nuevos y es que le han metido aquí dentro chat GPT y DIPL esto está todavía en beta vale están todavía probándose cosas pero esta mañana hemos estado haciendo pruebas y se le va a meter a esto porque esto solamente es capaz de traducir a los idiomas que sabe traducir DIPL y estaba cogiendo solamente español de España que es el que la cadena del nombre el identificador del idioma es el ES pero le vamos a meter el cambio de que funcione también para todo el resto de españoles entonces esto como funciona voy a irme a una cuenta mía porque bueno esto simplemente tenéis que meteros en DIPL un momento que es que esto no puedo enseñarlo porque salen si no datos mías personales vale si nos metemos a DIPL con la cuenta si no estáis logueados os va a salir es por no ponerme a meterme ahora los datos de la tarjeta crédito tenéis aquí una opción que es en iniciar sesión dentro de iniciar sesión tienes el regístrate o sea no hace falta que entréis en el iniciar prueba gratuita sino simplemente os vais a iniciar sesión y regístrate y aquí ya te creas una cuenta y esa cuenta lo que le faltaría bueno vamos a crearla aquí esta luego no os emocionéis que luego la cambiaré vale ya estaría aquí logueado y ahora aquí lo que faltaría sería en ver cuenta tenéis que veniros a vale esto que no está válido todavía y no me deja entrar un segundín llega el correíto de confirmación si llega bueno en algún momento en algún momento me llegará el correo de confirmación de la cuenta que no me va a llegar bueno me voy a mi cuenta no me voy a mi cuenta entonces vale y se os va a quedar como esto vale cuando esté ya validado y dentro de mi cuenta fijaros que salen estas pestañas y dentro de la pestaña cuenta vale para verificar la identidad os piden que metas una tarjeta de crédito hacen un cargo simbólico de estos no me guardo si era de un euro de un céntimo simplemente es para validar que sois persona si no alguna no cuenta bot hasta que no cambiéis de plan aunque agotéis el crédito nunca se cobra vale solamente para validar la cuenta y con eso ya si nos vamos a aquí esta voy a tener que generar una nueva esta sí vale os da esto que es la clave de API de DIPL esta clave de API de DIPL es la que tenéis que copiar meterla en vuestro perfil bueno voy a meterla en esta cuenta que mala un segundo perdón copio la cuenta de API me voy a la cuenta de ahora a los ajustes de mi cuenta de WordPress le meto aquí la cuenta de DIPL vale me la ha cogido y si estoy en uno de los idiomas traduciendo en los idiomas que sea compatible cuando ahora me voy a translate.wordpress.org al español otra vez vámonos a traducir plugins vale no vamos a cualquiera volvemos a Lifter vamos a las table y sobre todo cuando son ladrillos como esto o cuando son un readme de estos que son la descripción de un tema nosotros ahora lo metemos aquí dentro y fijaros que lo primero que nos sale es una sugerencia de traducción de DIPL que normalmente no va a ser perfecta normalmente puede meter la pata normalmente no va a seguir glosario pero podemos partir de aquí y fijaros que si estáis en un local que tenga bien metido el glosario a mí me va a cantar que oye que addon se traduce como extensión entonces estoy viendo aquí disponible en el complemento esto disponible en la extensión como bueno esto no ha entrado aquí pero como es el nombre de un producto no se traduce un banco de preguntas ayuda a evitar trampas y refuerza el aprendizaje permitiendo a los instructores crear evaluaciones con preguntas aleatorias extraídas de un banco de preguntas o sea la traducción es muy buena lo que puede pasar es que estéis en un que os haga una traducción de contrato de usted en vez de trato de tú que no siga glosario por eso digo que esto siempre 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 no vale decir vale 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 porque vuelvo a decir que si no lo haríamos nosotros aquí hace falta un humano que sea el que lea esto el que lo revise que lo adapte a las normas y esta estaría sugerida os he puesto aquí un par de ejemplos porque es que hasta que no se ve no se ve lo terrible que es esto es que este por ejemplo es uno que había metido la pata aquí de IPL y es porque aquí hay unas etiquetas que está creando porque esto creo que era una aplicación o jetpack o tal y si lo haces con IPL intenta traducirte button intenta traducirte external link o sea son cosas que puede romper cosas si se le deja simplemente copio la traducción y punto y otra que la tenía aquí puesta de ejemplo que es que IPL ni OpenAI ni nadie va a ser capaz nunca de traducir esto esto es un plugin de caché que tiene el modo de caché el modo absurdo bueno absurdo o ridículo o sea ludicrous bueno ¿de dónde está saliendo ese ludicrous? porque uno es el ludicrous y otro es el absurdo un segundo que os lo enseño un momento micrófono vale estaba ya con el loopback perfecto pues esa cadena si la encuentro viene de aquí ¿de Darth Vader? viene de no de casco de casco oscuro porque esto no es de Star Wars esto es de la loca historia de las galaxias un segundo atención de la luz lenta sí tendremos que utilizar la velocidad absurda velocidad absurda señor jamás hemos ido tan deprisa la nave no la resistirá ¿qué le pasa coronel Sandor? ¿tiene miedo? preparen la nave preparen la nave para velocidad absurda abróchense los cinturones cierren todas las entradas y caminan suspendan todas las huergas procuren asegurar a todos los animales del zoológico déjeme eso inmediatamente jodido oficial escuchen esto velocidad absurda señor abróchese el cinturón déjese de abrochados velocidad absurda ya y aquí están los modos del plugin velocidad ridícula velocidad absurda ¿qué coño he hecho? a esta velocidad tengo los celtos en el culo y ahora hablan del modo tartán el modo tartán es eso ¿qué demonios será eso? la super space 1 van echando leche entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? que eso no lo va a ser capaz de hacer un bot en la vida y para mantener esa referencia pues habrá que cogerse ver cómo está doblado en cada país y ver cómo han traducido velocidad ridícula velocidad absurda y con eso y un bizcocho pues cualquier duda que tengáis cualquier cosa voy a dejar de compartir que esto la idea de esto además era simplemente contaros un poco la historia y ahora ya vamos a dejar si se deja dejar de compartir ¡yuh! venga y vamos a dejar de grabar que ya bastante va a haber que editar esto vamos a dejar de grabar todo ¡Gracias!